Hola, bienvenidos a Inside Polk en Español. Mi nombre es Waldo Arias. Antes de comenzar, asegúrese de suscribirse a nuestras redes sociales. Aquí están las noticias del gobierno local en nuestro condado. El huracán Debbie arrojó mucha agua sobre el condado de Polk y toda esa agua ayuda al incremento de mosquitos. Sin embargo, hay cosas que usted puede hacer para protegerse de las picadas de mosquitos. Deshágase de cualquier agua estancada que usted pueda tener alrededor de su casa. Hasta una pequeña tapa de botella puede servir de criadero para mosquitos. Y si tiene recipientes que contienen agua que no puede botar, cúbralos. También repare las pantallas dañadas de puertas y ventanas alrededor de la casa para mantener a los mosquitos afuera. Recuerde que las horas pico de los mosquitos al amanecer y al anochecer. Limite el tiempo al aire libre durante esos horarios. Si a pesar de ello usted tiene que estar afuera durante horas pico, protéjase con repelentes aprobados por la Agencia de Protección Ambiental y use camisas de mangas largas y pantalones. Puede aprender más sobre repelentes escaneando este código QR. Si le preocupa los mosquitos en su área, visite polk-conny.net y busque por Mosquito Control para hacer una solicitud de servicio. El martes 20 de agosto es el día de las elecciones primarias del condado de Polk. Los residentes que se registraron para votar antes del 22 de julio tendrán la oportunidad de votar por el supervisor de elecciones, el tasador de propiedades, dos comisionados, tres miembros de la junta escolar, un defensor público, el sheriff, un juez de circuito y miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y Florida. La Florida es un estado cerrado para las primarias, lo que significa que solo los votantes que se registraron con un partido político pueden votar en las elecciones primarias de ese partido. Sin embargo, todos los votantes registrados independiente de la afiliación partidista pueden votar sobre cuestiones y contiendas no partidistas. Si todos los candidatos en una carrera primaria tienen la misma afiliación política y el ganador no tendrá posición en la elección general, todos los electores calificados independientemente de la afiliación partidista pueden votar en la elección primaria para esa contienda. Visite polkelections.com para más información. Monaine Nichols, graduada de Alpondale High School, quedó en sexto lugar en el salto de longitud femenino en los Juegos Olímpicos de París. El mejor salto para el atleta de 25 años fue de 6.64 metros y el salto ganador fue de 6.87 metros. La ciudad de Alpondale fue anfitriona de una fiesta de apoyo en el centro comunitario de Alpondale. Nichols estaba compitiendo en sus primeras olimpiadas. La rampa para botes de Lake Hong Kong está cerrada hasta nuevo aviso. La rampa para botes situada junto al US Highway 98 y operada por el condado de Polk está cerrada debido a los altos flujos de agua provenientes de ríos más arriba y provocados por la tormenta tropical huracán Debbie. El distrito del sureste de la Florida de gestión de agua necesita operar la estructura de control de agua de Lake Hong Kong, permitiendo que el agua fluya aguas abajo hacia el Peace River, reduciendo así los impactos de las inundaciones en las comunidades aledañas. El cierre de la rampa de botes permite al distrito operar según sea necesario y el condado no quiere que los navegantes se encuentren en situaciones inseguras. El Silicon Beach Bar Reserve también permaneció cerrado tras el huracán Debbie. Ha reabierto, sin embargo, algunos de los senderos aún se encuentran muy mojados. Antes de terminar, por favor suscríbase y dele like a este video para más noticias del condado Polk. ¡Suscríbete al canal!